No te vayas que sueñan las trompetas Tú no te vayas que ahora a mí Tú no te vayas que ahora a mí Tú no te vayas que ahora a mí Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna No te vayas que este es el swing de la moderna Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna Eso a lo que está la moderna, para los blancos y las negras Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna Caballero, caballero, la gente dice Con la moderna se abre el rojo Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna No bailan los pobres, no bailan, no bailan, no bailan los ricos Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna Nunca construir la trompeta 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 ¡Ahora sorpresa! Este es el swing para la moderna ¡Ahora sorpresa! Este es el swing para la moderna